¿Cuáles dirías tú que han sido como las dos grandes adversidades de tu historia? La número uno definitivamente no ver a mis hijos. O sea, para la gente que no sepa, casi tengo 13 años sin ver a mis hijos y definitivamente es la número uno. Es la adversidad que más me ha hecho crecer en esta vida. Ha sido lo más doloroso y difícil que yo he tenido que mover, o sea, que mover para poder transformar. El ponerte enfrente de un espejo desnuda como persona, desnuda, sin nada. Y estarte cachando qué estás diciendo, es más, aguantas estar parada como persona, desnuda. ¿Cinco minutos frente al espejo? A ver, todos los seres humanos, todos, 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 vamos a pasar por retos, épocas complicadas, momentos difíciles que a lo mejor en ese momento dices, es que yo no quisiera estar viviendo esto. Pero es un, o sea, esto es así, la vida es así. Sí, la adversidad es inherente a la vida. No es como que uno se escoja en vida con adversidad y otro sin adversidad. Exactamente no, pero entonces cuando tú aceptas esto, ya ves la vida distinta, diferente. O sea, no es que la vida sea buena o mala, simplemente la realidad es y la vida es. Depende de ti cómo vas a pasar estas pruebas. Depende de ti